Este jueves el presidente de la República Islámica de Irán, que se encuentra en Nicaragua, realizó una visita en la Asamblea Nacional. Fue recibido por el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porra, y demás miembros de la Junta Directiva y del Parlamento Nacional. Dos pueblos de Irán y Nicaragua comparten una historia común de lucha, de resistencia, de revoluciones y de combate frente a un enemigo común. Y la historia y la experiencia histórica común que tienen los dos pueblos es la resistencia y respeto a la voluntad y al voto popular y dejar de lado las voluntades de los enemigos, intentar cumplir la democracia y la voluntad popular y esa experiencia común de ambos pueblos de luchar contra las conspiraciones y complots y los diseños de golpes de los enemigos durante estos 44 años de revolución. En este campo de batalla de voluntades hay dos voluntades. Voluntad de los pueblos que buscan su independencia, su libertad, buscan la justicia y buscan cumplir su fe en Dios. Y otra voluntad es voluntad de los enemigos del imperialismo que busca cumplir sus deseos, sus objetivos, sus planes y sus beneficios y todo con el egoísmo que tiene. Y siempre en este mundo lo que vencerá y quien tendrá la victoria será la voluntad de los pueblos. Los pueblos que creen en Dios, que confían en Dios y los gobiernos que trabajan en pro de sus pueblos y en perjuicio de los enemigos. Entre la comitiva que acompaña al líder también se encuentran diputados de la Asamblea Islámica de Irán. Noticias 12, Darlene Tellez.